Música Jurabas que me amabas, que eras el único en tu vida Te amé como a nadie, amé en la vida Aunque tuve mil amores, solo de ti me enamoré Pues a tu lado fui feliz, me robaste el corazón Presumías que eras mía, mientras que avergonzada Negabas este amor, que decías ser eterno Por favor dime que me amas, y que en tu mente siempre estoy Los dos sabemos que es mentira, tú has encontrado un nuevo amor Si un día de tantos tú deseas, sentirte amada de verdad Por favor nunca lo dudes, que yo siempre voy a estar Esperando tu regreso Presumías que eras mía, mientras que avergonzada Negabas este amor, que decías ser eterno Por favor dime que me amas, y que en tu mente siempre estoy Los dos sabemos que es mentira, tú has encontrado un nuevo amor Si un día de tantos tú deseas, sentirte amada de verdad Por favor nunca lo dudes, que yo siempre voy a estar Esperando tu regreso Esperando tu regreso Oh 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 Gracias por ver el video.